Hello, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte de nuevo en un nuevo video de Animal Crossing Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema importante que es la personalidad de los vecinos Pero antes de empezar con este tema, recuerda que ahí abajito tienes el botón de suscribir, dale like al video y coméntame Acuérdate que tú me ayudas mucho a que esta comunidad siga creciendo Pero sin nada más que decir, empecemos Pero bueno, ustedes se preguntarán, oye Saga, ¿por qué estás haciendo un video sobre la personalidad de los vecinos? Y es que me quedé pensando un poco en esto y creo que no les expliqué a fondo los temas de personalidad Cuando yo hice el video de cómo capturar a cualquier vecino por medio del campamento Que si todavía no has visto ese video, aquí arribita te estoy dejando el link para que veas cómo conseguir a cualquier vecino Según los tipos de personalidad Pero bueno, hablemos de estos tipos de personalidad En Animal Crossing recuerden que tenemos a 344 vecinos Y cada uno de estos vecinos responde a un set de personalidad En el juego tenemos 8 tipos de personalidad Y 4 son para mujeres y 4 para hombres En sí, es muy fácil detectar el tipo de personalidad que tiene cada uno de estos vecinos Ya que hay muchas páginas como la que les estoy dejando aquí abajito en la descripción Donde pueden revisar el tipo de personalidad de cada uno de estos vecinos Y que va a ser muy sencillo que se den cuenta cuál es Pero bueno, empecemos con estos 8 tipos de personalidad Y qué les parece si empezamos con las personalidades femeninas En primer lugar tenemos la personalidad normal Que la tienen 71 aldeanas Y para que sea una idea como de quién representa este tipo de personalidad Tenemos a la señorita merengue Luego tenemos a la personalidad dulce En donde tenemos a 23 vecinas Y que esta puede ser representada por Cherry Luego tenemos la personalidad presumida Que tiene a 65 vecinas Y que es 100% representada por nuestra queridísima Judy Que siempre nos está presumiendo de todo Y por último tenemos la personalidad alegre Que tenemos a 65 vecinas en esa lista Y la más representativa es Oddy Continuamos con las personalidades masculinas Y la primera que tenemos es la personalidad atlética Y en esta tenemos a 76 vecinos Que tienen este tipo de personalidad Y lo raro es que el más representativo de este tipo de personalidad Es el señor Roald Este pingüino gordito hermoso Pero ya vieron Luego tenemos la personalidad de Snob Que esta tiene un total de 35 vecinos en la lista Y es más representada por el buen Raymond Continuamos con la personalidad gruñón En donde tenemos a 63 vecinos con este tipo de personalidad Y es 100% representada por el buen Apolo Esta águila Y finalmente tenemos a los perezosos En donde tenemos a 74 vecinos Y que están 100% representadas por el buen Sherp Si recuerdas muy bien lo que te dije en mi video El tipo de personalidad es algo muy importante en este juego Porque esto va a determinar Que vecinos van a poder visitar a tu isla Y como que probabilidades tienen De que te aparezca un nuevo vecino en si en tu isla De igual forma tú en un momento vas a empezar a Tener un gusto particular por ciertos tipos de personalidad Así que tú te vas a dar cuenta cuáles son tus aldeanos favoritos Y te vas a dar cuenta que todos tienen ese patrón De que tienen ese tipo de personalidad Pero bueno no te preocupes Si tú quieres saber qué tipo de personalidad tienen tus vecinos favoritos Aquí abajito en la descripción te estoy dejando un link Donde está la lista completa de todos los tipos de personalidad Y todos los vecinos que hay en esa lista Recuerda que aquí arribita te estoy dejando la playlist más completa de Animal Crossing En donde puedes encontrar ya tutoriales Comentarios Todo lo que tú necesitas para el juego Mijo apriétale 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 Neta te va a encantar te lo juro También recuerda estar muy atento a este hermoso canal de tu player Porque pronto van a estar saliendo más guías Pronto van a estar saliendo más tutoriales Y aparte de Animal Crossing ya les tengo preparado dos jueguitos Que vamos a empezar a sacar videos Y sin nada más que decir Te recuerdo que ahí abajito tienes el botón de suscribir Dale like al video y coméntame Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo esta hermosa comunidad Y para llegarla a más personas Te agradezco muchísimo a ti linda persona que estás detrás de esa pantalla Y nos vemos en el próximo video ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!